Los casacas, un saludo a Nicolás, a Cocho, la gente de Tijuana, allá en los metros de Nueva México, Tijuana, allá con los policiados, 31 de agosto, en Cimorín, Tijuana, después de cinco años decidirán por allá. ¡Vamos a ver! ¡Esto está la segunda gente, Betty! ¡Esto está la segunda gente, Betty! ¡Y mi alma, ahora mi sé! ¡Дené laisième법, Natál! ¡Y tú te dices, Odyssey! ¡Y tú le pido por ti! ¡Amos a ver, Agent more, por favor! ¡Esto está la segunda gente, Betty! ¡Y tú le pido por ti! Y nunca me haces que te puedo ama Y tú así no te asig Frecbs Te has Avo like Y tú así andes Y tú así no te asig Frecbs Mi mamá del pescado, mi mamá del cepito, mi mamá del cepito, hasta que me dejan salir. ¡Vamos! Yo lo mando a ver. Yo lo tengo que ser para allá. Mi mamá del cepito, ¿sabes? ¡Vamos! Mi mamá del fuego, que yo lo tomo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 El corazón Hoy no Estaba siempre así Mostra lo que son Por los dedos Estaba hablando A mi cuerpo Y a ti y yo No me amenazas No me amenazas Que me vas Si quieres Claro que sería Tres Ni entre Y su Tres 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 Oye La camina Sonido Tres Sonido Es como mi señora, mi compadrito, la clave. Voy a la camina de mayoritario. Voy a la camina de mayoritario. Vamos, vamos. Estamos que te vas y no te olvido. Hoy que nos estamos mal, no me encuentras. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Un gran saludo. Saludos. Muchas gracias. Un grande sonido de Santiago Pura. Un sonido de Cymouardi. Así me entiendo. Nos entiendo. A mi compadre el sonido de la luna, eh. Vamos. En el del 2002, ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a Francisco, Mauricio y Zona! ¡Aquí estoy! ¡Muchas gracias, Mario! ¡Muchas gracias! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Es un chuchito ahí en el cielo! ¡Un chuchito ahí en el cielo! ¡Venga, Mario! ¡Podría que sea chuchito! ¡Muchas gracias! ¡Inst cucumber ¡Venga, Mario! ¡Un chuchito es de ser de ser de sí! ¡Comlan las escrituras! ¡Por más, mira! ¡Venga, Mario! ¡Zongos, Arch Club, NERT ¡Venga, Mario! ¡Saccocho! ¡N Zieha, Matriera, Sargo y Zona! Ya me lo dices ahí, no me amenazas, no me amenazas que te vas, si quieres, la marcaso ya. Voy con el fallín, sigue fallín, sigue fallín. Voy con el fallín, sigue fallín, sigue fallín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!